Rechiflado en mi tristeza, hoy tengo que lo que ha sido el de pobre mi papá, que solo una buena mujer con presencia de bancada, un socador en mi nido fui de buena consecuente, yo sé, se me ha querido como no, si te dais, como no podrás querer Se dio juego en el revan, cuando vos, pobre percanta que ha metido a la pobreza en una casa de pensión Hoy son todo una vaca, la vida te ría y canta los borramos del mar, los tiras a la marchanda como juega el gato mal, con el víscero rojo Hoy tenés el mantellero, de infelices ilusiones engrupieron los otros, las amigas del cabillo La vino entre bancadas, con sus locas tentaciones donde triunfan y clarinan, vino que las pretensiones se han entrado muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecer, malo a mal hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás Los favores recibí, creo haberte los pagado Y si alguna deuda china, sin querer se ha pagado En la puerta del otario, que tenés, se ha alargado Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros se abran a la regajita de riquezas y placer El banán que te ha jamás, tenga un beso duradero Que te abrace las paradas, con cafizos y ronqueros Y que digan los muchachos, es una buena mujer Y mañana cuando serás, tengo la boca de viejo Y donde hayas esperanzas, en el pobre corazón Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo Acordate de este amigo, que ha de jugar a ser un beso A sus manos, que en los que pongan, jugando a ser un beso A sus manos, que en los que pongan, jugando a ser un beso